Creo, vamos, no sé, espera a ver ¿Por qué hay tanta gente aquí tío? ¡Ay, que tengo uno! Enviame el nombre porque no lo puedo copiar No hay que dejarse Espera que no puedo A ver Ya iba a decir yo, ya iba a decir Que la ha dado A ver Johnny que supone No, no es un bot Muerto, otro platino Queda uno, queda uno Crack, muerto Queda otro, queda otro Sí, porque no son del mismo equipo Lo acabo de mirar Ya voy Muerto, muerto Quien ha muerto No falta otro, eh, Carlos Oh my God Espera, es que estaba mirando a ver si era un bot o no Voy Carlos Eh... Viene, 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 viene Entra un nuevo Eh, 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 me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha reventado Me ha dado ¿Por qué se escucha doble? No lo sé, no lo sé No lo sé Eh, yo voy No es que no eres un Bomberlin Ya había llegado Tú, venga Mira, ahí tienes otra, Carlos Ahí tienes otra Cuarto, cuarto Tengo uno, eh Tengo uno, eh Tengo uno, eh Tengo uno, eh No Tengo uno, eh Tengo uno, eh A ver Aparco No Ok esta se gana, se podría ganar. Si no la gano, si no la gano, paro de seguir a Yanny. Paro de seguir a Yanny. No, no, la skin me la regalas, la skin me la regalas. Uno fuera. Yo te voy a regalar una suscripción. Cuado otro. No, no, hiros, hiros, yo voy ahora. Ok, venga. Cuado uno. Muerto el otro. Muerto, ole. También te digo que sin construcción hay muchos bots. Puede ser, puede ser también. La mayoría son bots ahora. Pikachu es vivo, vive. Yo lo bueno es que puedo matar a Yanny. ¿Por qué crees que Yanny nunca? Por más de al menos que lo digas. Platánico. Platánico está muy rápido. Lo he dejado tirado ahí. El platano no es un bote. El que no me dejó gasolina. ¡Mátalo! ¿Hay más? Toma, va a zocazo. Desde la moto. Muerto uno desde la moto. Mátalo, mátalo. Coño que es imposible matar desde la moto todo. Ahí está. Este no es un bot, este no es un bot. Ok, güey. Yo dejo mi coche aquí ahogándose, pobrecito. No tengo combustible. No puedo, Carlos. Coño, no moría, no moría. Súbete, sube. Ay, pero no me tires, hombre. Ya voy. Yo te voy a hacer un buff, Pipito, ya verás. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo sabemos que Yanny no es un señor disfrazado de Bohr fingiendo la voz y Raxa lo tiene secuestrado? ¿Pero que ella se me ocurre, tío? Ah, vale. Qué guapo. Yo no sé si la he llegado a hacer. Yo creo que sí. ¿Por qué vamos lejos? Estamos lejos. ¿Por qué te vas? ¿Por qué hay que ir a zona? No, secuestran a Yanny. Ya. Oye, la verdad. ¿Te gustaría tener pito? Solamente me gusta eso y no tener la regla. Ah, bueno. Que eso también. Aquí tengo uno, eh. Están reviviendo. Están reviviendo. Están reviviendo. Están reviviendo. Ah, vale. Claro. Muerto. No sé a quién sí que soy un señor disfrazado, o sea que a lo mejor te compito. Contigo una mujer compito, tú. Están reviviendo. Están reviviendo. Están reviviendo. Están reviviendo en el chat, sí, sí. Madre mía. Madre mía. No sé cómo saldría de ahí. ¿Cómo saldría de ahí, eh? Aquí hay gente. Sí, sí, lo veo. Escucho a alguien. Escucho a alguien por aquí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¿Dónde está, tío? Aquí está. Carlos, ayúdame, ayúdame. Tengo gente. Tío, ¿dónde está Carlos? Carlos, huyendo de los que me han estado pegando. Ah, ah, ah. Aquí había uno en mi cabeza. Que estos son buenos. Estos son de verdad la gente. Está ahí. Ah, ¿por qué están buenos? La media española. Ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. ¿Te despido? Por eso dice mucho me ir. Por la cara, yo también quiero, pito, no te jodas. Esa incitación de peligro. Ayúdame. Claro. Mato, mato, mato. Vamos, Platino. Mátalo. Ahí se me ha matado. Platino. No. Mátalo, mátalo. Mátalo, para que ya estaba confiado en su sueño. No. Hombre. Mátalo, Platino. Mátalo, Platino. Ay, sí, 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 sí. Me ha matado. Ayúdame. No, 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 no. Platino, mátalo, wey. ¡Eso está loco, tú! ¡Eso está loco! Vamos, Platino, tú puedes. Atrás. Seguramente el monstruo ese te va, te va a dar. No, 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 no. Platino, huye. Un momentito. Oh, my God. Yo no tengo pito. ¿Cómo que no tenéis pito? Adiós. ¿Quién no tiene pito? Johnny. No, yo no es mujer. Eso me convirtió. Oh, mintió toda esta vida. Ni pura vida. Dispárate. Me están violando a Virgo, tío. ¿Qué? Bueno, eso no me funciona. Yo no. Ah, bueno. A ver, no discutáis, eh. No, no. No estamos discutiendo. Estamos debatiendo. Estamos debatiendo. Estamos platicando. Estamos debatiendo. Ajá. Uf. Platino, corre. No, Platino, vamos a perder, tío. Si se puede. Yo confío en Platino. ¿Dónde dice que no se puede? Que pena, que voy a... que voy a... Que no puedo salir. Ayúdame. Ayúdame. Si tú no puedes salir. Agáchate. Que no puedo, que no puedo, Carlos. ¿Cómo pueden hacer eso? Un pelazo de un martillo. Ah, que se puede romper la pared, menos mal. Ayúdame. Ayúdame. Estaba sudando ya, Carlos. ¿Por qué no se va a poder romper las paredes? Estaba sudando, tío. Cuida, Platino. No, Platino. No, Platino. Me cago en la madre que lo parió. No, no, no. Madre mía, te ha mandado a Andorra. Me ha mandado a Andorra. Si perdemos, Platino le donan a su tallane. Buena. Me vean. Ya te ha aceptado. Ya te ha aceptado. Otra cosa es que me vean, otra cosa es que me den, Carlos. De hecho, una cosa es que te disparen y otra cosa es que te ven los demás para que te puedan matar. Bueno, a ver, la altura tú la tienes. O sea, que eso nos preocupa. Mira, ahí dentro, dentro. Donde tú habías dicho. Donde tú habías dicho. Sí, pero es que seguramente que sea el puto Darth Vader o lo que sea eso y... Uff. Coño, ahí hay un bazooka. Tú voy ahora por ahí, seguramente. Vale. Vale. Queda. Ah, sí. Alguien tiene un bazooka. Quedan estos y otro equipo, eh. Mucho cuidado. Me acabo con la cabeza. Ni te, ni te disparo. Che, malísimo. ¿Qué pasa? Sí, te mataste el peor del mundo. Qué bueno. Qué confianza tío. Mira, qué pasa. Tenemos la mitad de confianza en ti. Que así la tenemos. Ahí puedes estar la otra. Oye, platina a toda vista. Así te lo has visto, no? A tu perrito. Sí, sí. si si lo vi o sea es muy bonito que confianza venga rey del que es muy bonito